¿Qué es lo que tenemos para contar? Y hemos conseguido, con fondos del Ministerio de Turismo de la Nación, hemos conseguido confeccionar nuestro plan de marketing y para una institución de dos años y pico de antigüedad, tener un plan de marketing y saber qué vamos a hacer los próximos cinco años es fundamental. Estamos lanzando ahora el programa de embajadores que es acercar a la comunidad científica y académica al Buró para que trabajen con nosotros y podamos ir a captar los congresos en los que ellos participan anualmente. Se trata de que los actores del conocimiento de San Rafael sepan que el Buró los va a acompañar en salir a captar los congresos de sus especialidades a donde haya que ir. Nosotros, gracias a ser uno de los 15 buró de la Argentina que contamos con el plan de negocios, con el plan de marketing que hicimos, tenemos la posibilidad de capacitarnos con una certificación que se llama Buenas Prácticas para el Turismo de Reuniones, que solamente lo van a tener los destinos que tienen este plan de negocios, con lo cual estamos entre los 15 destinos de la Argentina que lo van a tener. El turismo de reuniones lo que hace es trabajar sobre la estacionalidad, nosotros lo que pretendemos es, y en realidad lo que pretenden todos los buró es trabajar sobre la temporada baja, o sea, es tiempo ocioso, es un momento donde los hoteles tienen disponibilidad y además el otro punto importante es que, a diferencia de algunos otros destinos sin dar nombres y sin menospreciar a nadie, cada uno tiene lo suyo, San Rafael no solo tiene características distintivas, muy particulares, sino que además, y gracias a un acuerdo que hemos llegado con las bodegas de San Rafael, vamos a ir de la mano del vino, solamente como tres buró de la Argentina pueden hacerlo, Salta con el Torrontés, Mendoza y ahora San Rafael. No es solo lo que hicimos, es todo lo que vamos a hacer todavía, tenemos mucho, mucho por trabajar por adelante.